¿Sabías que Antonio Raimondi llegó al Perú a mediados del siglo XIX y recorrió nuestro país durante 19 años? Investigó su flora, fauna y sus recursos minerales, además de brindar información sobre la historia de sus pueblos y sus restos arqueológicos. Nació en Italia el 19 de septiembre de 1824 y fue el descubridor de la Estela Raimondi de la cultura chavín. El Archivo General de la Nación custodia gran parte de la colección Antonio Raimondi, la cual está compuesta por 56 libretas, 6 libros sobre minerales y una serie de acuarelas y dibujos que, entre todos, describen sus viajes de exploración a las diversas regiones de nuestro país, por entonces aún desconocido para muchos. Un ejemplo de la colección son los jeroglíficos que reflejan la vida de los pobladores del Antiguo Perú sobre Roca de Orita, hallados en el alto de la caldera de la ciudad de Arequipa, además de imágenes de paisajes, plantas, animales, minerales y planos. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.